Bueno pues amigos de Acontecer Cacharilla en estos momentos nos encontramos con el señor Gonzalo Pacheco el grupo de ayuda para el migrante de Mexicali AC el cual pues representa a este grupo y nos habla de la problemática actual en que consiste pues en que pues vienen más y más migrantes de otros países porque ya no vamos a hablar nada más que son exclusivos de Honduras, de El Salvador como era anteriormente lo típico, lo normal, ahorita vienen oleadas de otros países desde Haití, haitianos y otros países más pero qué pasa, qué pasa con ellos, o sea el que vengan es lo de menos las ayudas para estos centros, cómo está, cómo se encuentra ahorita en estos momentos Bueno buenas tardes, soy Gonzalo Pacheco, director del grupo de ayuda para el migrante de Mexicali quiero decirles que ahorita aprovechando este espacio verdad comunicar de que en Mexicali pues no ha habido ahorita la atención que se debe porque pues hemos estado recibiendo ahorita personas haitianas lo peor de todo esto es que llegan con niños, niños, bebés estamos consiguiendo leche materna, estamos consiguiendo cobijas, pues también colchonetas ropa, ropa de invierno y bueno, demás cosas verdad lo he estado pidiendo abiertamente a la sociedad civil pero voy a preguntar aquí al ayuntamiento pues que qué pasa con el apoyo de en este caso de cobijas, alimentos si tienen, pero me comentan que no hay presupuesto hasta ahorita no hay presupuesto, entonces estamos esperando que se involucre un poquito más allá el gobierno ya sea municipal o estatal en este caso le hacemos llamado a nuestra gobernadora estuvo bien lo que es la representatividad por parte de Morena ya con el presidente de la república todo bien, nada más que Baja California está a punto de colapsarse por la llegada de migrantes así es que ayúdenos ayúdenos, no sé si en este caso nos llamen, estamos en la avenida Michoacán 1377 nuestro número es 686-209-7741 estamos a la orden visítenos véanos y lo he dicho por muchas situaciones hace falta de parte del gobierno un órgano regulador por favor inviertan un poquito de tiempo en visitar cada una de las organizaciones cómo trabajamos cómo operamos y cómo estamos dando de gracia lo que de gracia usted nos da como brazo humano de gobierno Gonzalo, hace unos instantes interrumpirte un poquito tu participación nos comentabas en el sentido del gobierno de Nayarit porque me dices que llegaron primeramente a Puebla de ahí vienen a Nayarit a ver cuéntanos esa historia cómo está hay un informe hay un informe en una plataforma este facebook que se subió de migrantes que ya vienen bueno ayer antier en Puebla vinieron a la ciudad de Nayarit pero el gobierno de Nayarit pues obvio dice yo pondré los camiones para mandarlos a Baja California ay que bonito en este caso pues sí se oye muy bonito sí pues deshacerse deshacerse total yo no los mantengo que los mantenga Baja California o sea todos nos avientan a Baja California todo y los de la problemática siempre estamos nosotros en Baja California donde nos donde para cuando tenemos a los apoyos de los diferentes gobiernos están por llegar nos comunican que entre hoy jueves o viernes sí está llegando una oleada de dos mil personas cuando menos dos mil personas ya sea que lleguen aquí o se vayan directamente en este caso a Tijuana ¿verdad? pero muchos van a quedar aquí varados es una problemática social a la vez ¿no? porque de antemano pues la inestabilidad el tener que colocarlos en un empleo buscarle el alojo comida porque como tú lo dices en muchos casos vienen bebés vienen pequeñas criaturas que vienen acompañando a sus padres y obvio de alguna manera se les tiene que dar el alimento y cómo se les va a dar el alimento a través del apoyo pero ese apoyo nunca llega ni los gobiernos nada más se encargan de alimentarse la bolita no lo otro y tíralo 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 y el último que llega pagando los platos rotos es Baja California así es pues aquí el llamado es al gobierno federal que o frena esto o de plano deslinda una cierta cantidad de inmonto para los grupos de ayuda para los migrantes ¿no? porque hay muchos grupos no nada más ser estuers son varios aquí en Baja California que destinan tiempo espacio y a veces dinero de su propia bolsa para poder apoyar a esas personas y que pues de los gobiernos ahorita actualmente no han recibido ningún apoyo ¿verdad? hay una noticia ahorita que acaba de subirse a las redes donde precisamente el presidente Biden está haciendo partícipe a su gobierno en general para dar un apoyo económico a las organizaciones de atención a migrantes no sé dónde vaya a quedar eso no sé cuándo vaya a ser pero lo que sí sé es que urge urge porque pues nosotros estamos haciendo lo humanitariamente que se puede hacer como digo ayudar lo que han venido haciendo siempre en lo básico ¿verdad? perfecto algo más que informar al momento pues los esperamos en Avenida Michoacán 1377 Colonia Pueblo Nuevo recibimos alimento cobijo ropa zapatos lo que sea lo que sea y principalmente el tema de niños zapetas y leche materna de edad pues son chiquitos de cero a un año perfecto muchísimas gracias Gonzalo informa para la condición de Cachemilla y Medios Alternativos TV Wiflito Figueroa El Soleño oye